Ok, antes que nada, lo primero que creo que debo decir es, si tenéis confianza en mis gustos, ir a leeros este manga. No, no escuchéis nada, no voy a decir nada, ir a leeros este manga, ir a leeros este puñetero manga. ¿Os gusta lo que se cae? Os va a gustar. ¿Os gusta la comedia? Os va a gustar. ¿Os gusta la buena trama? La buena historia? Os va a gustar. ¿Os gusta el salario de personajes? Os va a gustar. ¿Os gustan los combates épicos, inteligentes y bien comentados? Os va a gustar. ¿Os gusta algo que no tenga clichés? Os va a gustar. No tengo un punto negativo de este manga. No criticaré nada malo de este manga. Porque no hay nada malo en este manga. Y si alguien me conoce, sabe lo jodido que es eso. Ahora mismo no tengo ningún puto, jodido, crítica negativa mejora a este manga de mierda. Y he estado leyendo este manga, literalmente de maratón. Todo lo que hay. Del 1 al 105. No hay más putos capítulos. Han sido 15 reacciones. Me han pedido 15 reacciones a esta manga. Y han sido 7 horas de reacción. Sin parar. Bueno, no hemos tenido que comer y todo eso normal. Pero aquí lo podéis ver, ¿vale? 7 horas. ¿Vale? 7 horas. 6 horas 58. Son todas mis reacciones. No sé si resumirlo. No sé si comentar puntos graciosos. No sé qué hacer con este vídeo. Porque si me pongo a resumir todo, voy a estar aquí una hora. Y no es plan porque estos vídeos son para... Me he leído esto. ¿Queréis ver mi reacción? Suscribíos al canal de Kik para verlo. Bueno, si os suscribís, sois miembros. Los miembros reciben todas las reacciones gratis. Como esta gente la hermosa de aquí. Cuando yo pueda preguntármela. Esto ha sido una comisión. Lo he visto por comisión. Y esas cosas. Y dejaré un clip que va a ser bastante largo porque pondré mucho. No me ponéis todos los momentos de coña porque no me aguanta TikTok con todos los comentarios. Pero bueno. Ok. Tampoco voy a hacer una sinopsis. Porque si no, sería muy choso. Pero sí que vamos a hacer una larga sinopsis, ¿vale? Creo que el punto más importante es lo iniciativo. Porque el título de este manga es una mierda, ¿vale? El título de este manga es lo único que puedo criticar. El mejor ingeniero del mundo es un título malísimo de lo que va esta obra. Con ese título no llega nadie. Porque es una mierda de título. Porque no importa el título. Lo de ingeniero es lo de menos. Este pavo lo que importa es que es un hijo de la enorme y grandísima flauta. ¿Vale? No es coña. Este posiblemente sea el vasto. Sí, sí. ¿De qué va? Es un isekai, ¿no? Un isekai de los más raros. ¿Vale? No es reencarnación ni es transportado. Es un isekai de... De... me llevo... me... me... me transformo en el malo de la obra. Por así decirlo. ¿No? Como... el de... Bacarina. ¿No? Si ustedes en el canal sabéis que me refiero, ¿no? Bacarina. Es un ejemplo, ¿vale? Ya está haciendo muy por eso. Pero sí, básicamente es un isekai donde el prota reencarna en un personaje de una novela que es un malo. Pero esta vez no es el malo principal, nada. Es simplemente un... un patán, un matón, un inútil noble. Que su mayordomo es el protagonista de la obra. Que está mamadísimo. Y es una... y es un... es un manga novela de drama, de acción, ¿vale? Pero este tío básicamente es un puto inútil. ¿No? Ah, sí. Este es el tipo de obra que es. ¿Vale? Lo interesante del prota es que... Por X motivos saben mucho de ingeniería. De... construir casas y de cosas así, ¿no? Ok. Pues, ¿qué pasa? Obviamente, este pavo... Era un mierdas. ¿Vale? Era un puro mierdas. Y de repente el pavo, pues, está aquí y actúa diferente. Todo el mundo dice como... ¿What? No, nadie se lo cree. Pero el pavo quiere vivir la vida tranquilo. Quiere vivir la vida tranquilo... Dineros. ¿Vale? Él quiere dineros. Y va a hacer todo lo que sí va a conseguir dineros. Pero su familia es pobre. Es más, en la historia original, ¿vale? En la historia original... Eh... sus padres... No. Mueren porque los estafan. Y tiene una deuda tan grande que deciden suicidarse. Al final el tío se muere también. Y el espadachín busca venganza, toda esta mierda, acaba muerto. Y todo esto. O sea, que el protagonista ni siquiera avanza al primer arco porque muere por una estafa. ¿Vale? Literalmente. Y los padres tienen una deuda. Así que el protagonista se va a dedicar a conseguir dinero. Y va a tardar, ¿eh? Va a tardar en conseguirlo. ¿Por qué? Porque él, casi como el que consigue, lo hace para conseguir más dinero. Invierte en esto. Y bueno. Él despierta, ¿no? Y tiene ya una... Una cagada, ¿no? ¿Por qué? Porque despierta en la calle, se ve que se durmió. ¿No? Porque acabó borracho en un bar, desviando el bar. Y enseguida, al día siguiente, va a pagarlo. ¿Cómo? Pues va al bar, ¿no? Y habla con el tío y dice, oye, te voy a hacer un onsen, ¿vale? Una casita ahí para el invierno. Y todo guapo, ¿no? Y enseguida, cuando lo hace eso para pagar las deudas, ¿no? Hace que toda la gente lo vea, lo prohíbe y le pidan una para fabricarla. Así consigue un poco de dinero. No. Creo que la parte más que voy a comentar es las caras del pavo. La comedia no la puedo explicar, ¿vale? La comedia no puedo explicar por qué funciona y por qué es gratificante. Porque no tengo el dote lingüístico para hacer eso, ¿vale? Simplemente funciona. Y funciona por las caras que puedo apretar de golpe. Y llevo 105 capítulos y me he reído en casi todo momento. ¿Por qué? Porque el autor sabe cómo hacerte reír todo el puto rato. ¿Vale? Todo el puto rato. ¿Vale? Pero bueno. Entonces el prota es... Aquí tenemos el sistema de poder. ¿Cómo funciona el sistema de poder del prota? Pues muy simple. El prota tiene habilidades básicas ya. Él no consigue ninguna habilidad, ningún poder roto. No, para nada. El prota tiene sus habilidades y con sus habilidades consigue nivel. Y aquí viene lo único que podría criticar porque no me gusta. No porque está mal hecho. En todo momento estamos mal hecho. Que es el sistema de reputación. Sí, el prota consigue puntos de reputación. Y con eso los puede gastar y aumentar el nivel de sus habilidades que ya sabe. En vez de... Yo qué sé. Él sabe que tiene que acabar aquí, 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 aquí. Va a hacer un agujero perfecto, ¿no? Y todo esto. Pero con eso lo hace más rápido. Puede tener visión panorámica, diametral, toda esta mierda, ¿no? ¿Ok? Sí. Y luego invoca bichitos. Lo más roto todo es que le permiten hacer cosas. Primero invoca un hámster. Toca guay, ¿no? Que se hace gigante y hace pasillos. ¿Ok? Y luego invoca más bichos. Pero bueno. El gigante hace pasillos, se pasa así. Luego pelea contra un noble. Le destruye porque entrena con la espada. Con el otro. Y descubrimos que el noble fue el principal causante de que su familia acabe con una estafa. Y aquí ya me gusta, ¿por qué? Porque el tío mata a este hijo de puta. Le tira un ratón encima. Luego va por el estafador. Y lo hace trabajar literalmente como un esclavo durante 250 años. Porque matarlo sería muy fácil. Literalmente le va a succionar hasta el alma. Literal. Luego hace un túnel. Para aquí aparecen los primeros monstruos. Invoca a su segundo bicho que es una serpiente rosa kawaii que se come tierra y caga metal. Sí. Come tierra y caga metal. Y hace que su espada chin corte el metal. Sí. Sí. Pero en esa mina aparecen hormigas gigantes. Y el pruta tiene su primera pelea donde vemos como usa su gusto para buscar algo de metano para literalmente meter un pedagrafo y escapar por el suelo. Escapa muy justos. Pero consigue matar a todos, ¿no? Y vemos como el pruta consigue activar sus habilidades para sobrevivir. Casi pierde aquí. Pero tiene suerte de que venga el hamster y salvarlo. Una escena muy épica, muy hermosa. Y al final el pruta salva a todo el mundo. Y el pruta tiene mucha más fama. Porque literalmente acaba de salvar a todo el mundo, ¿no? Y hizo que a todo el mundo escapase. Luego, al día siguiente, siguen escapando y encuentran el nido de las hormigas que mataron. Donde encuentran a un ogro. Y ya toca salvar el arco de los ogros. Es bastante simple. Los ogros son amantes de los músculos. Que no pueden parar de entrenar. De alguna forma, ¿no? Y como solo se concentran en entrenar, ni siquiera tienen, digamos, un sistema de almacenamiento de comida. Por lo cual tienen que cazar cada día, tres veces al día, para sobrevivir. Así que el pruta les va a hacer una nevera, ¿vale? Él construye una nevera. Pero claro, se olvida que la nevera necesita Gieldo. Pero él no puede conseguirlo porque los ogros están en el desierto. Así que, ¿qué hace? Coge agua con su hamster, ¿no? Y con el maná, que no explico cómo funciona, ¿vale? Pero el maná es muy simple. Está muy simplificado. ¿Vale? No han explicado cómo funciona la magia, pero sí lo que es el maná. ¿Vale? Y el maná es tan simple como quedarme quieto y absorber el maná del entorno. Tan simple como eso. Y tú tienes tu maná dentro y haces cosas. Por ejemplo, el tío peleó contra un noble, ¿no? Como he dicho antes, y le ganó al que hizo la estafa, ¿no? Y él aprendió la técnica de absorber el maná de otro. Pero el tío nada más sabe eso. El problema es que aquí la gente absorbe el maná y luego se mete un núcleo en el corazón para poder hacer habilidades, ¿no? Como una reserva, como un móvil, ¿no? Tal cual. El móvil necesita batería, ¿no? Pues si lo dejas en batería, tienes que conectarlo a un cargador al maná para recargarlo otra vez, ¿no? Porque aquí entonces es lo mismo. Pero el protagonón no hace eso aún. Será importante para luego. Pero bueno. Y nada. Así que nada. Llegan aquí y van a salvar los horos. ¿Cómo? Porque van a buscar hielo. Pero antes de eso se encuentran con un negromante que matan, que no es muy relevante la trama principal, la verdad. Pero hace algo que me ha gustado mucho. Porque lo he dicho yo millones de putas veces. ¿Qué es? ¡Oh, no! He sido atrapado entre dos paredes de hierro impenetrable. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer cuando tengo dos paredes de hierro aquí? No sé. El suelo no es de hierro. Eso pues es su mejor manga del mundo. A sacar. Pero bueno. Y si la pregunta de un negromante no es mucho que decir porque lo instaquilean, la verdad. Intenta dar pena el pavo, pero es un tozo de mierda y al final le decapitan. Y me gusta la lección de que la gente a veces no hay por violencia, ¿no? Así que bueno. Entonces, ¿cómo hace el hielo? Muy simple. Él con el maná absorbe el calor. Como sabemos que el maná absorbe cosas, ¿no? Pues él lo que hace es con el agua que ha traído absorber el calor. Y aunque no lo entendéis, algo es muy simple, ¿vale? El frío no existe. Solo existe la ausencia de calor. Así que si le quitas el calor al agua, se congela automáticamente. Así es lo que hace para construir hielo. Es tan simple como eso. Y entonces los hielos tienen un hielo y le perdonan y se van a unos cuantos tíos a su villa. Por lo cual tiene 200 pavos. Ahora, para entrenar gratis. Hay un momento que me ha hecho muchísima gracia que tengo que decir. Que es con el estafador, tío. Hay un momento en el cual la puerta se levanta súper contento, ¿vale? Y habla con el estafador. Y dice que tranquilo. Puedas trabajar los 550 años porque te transformaré en un puto goal. Este es uno de los mejores chistes con diferencia. O sea, me ha matado a este hijo de puta aquí. En serio. Esto se mueve en los clips porque de los mejores con diferencia. Hostia puta que te escojones. Pero bueno. Nada. Así que nada. Luego toca el tema del cultivo. El puto hace... Tiene un tique de... ¿Cómo decirlo? Salva una zona pantalosa. Tiene una zona pantalosa. Así que se pone a investigar cómo hacer esto. ¿No? Y descubre cómo hacer un sistema de presas y de ríos y de viajes del agua para tener básicamente una zona fértil. ¿No? Para tener un campo de alado. Pero aquí cuando consigue intenta venir un bizcón de aquí tal de la mierda esta. Consigue una nueva invocación que es un hipopótamo. Y al final básicamente dice que por artículos, papá, tu tierra ganó su tierra. Por pendejo. Por haberla cultivado durante 10 años. Luego intenta destafarles. ¿No? Porque hace que el agua que utilizan sea jodida por el tinte de ropa. Y entonces el tío hace que... Para, digamos, usar su agua contaminada. Un puente que contamina el agua que él usa para sus tintes. Y ahora literalmente le joda así. El bizcón le dice que la va a amenazar y que va a ir con la ley. Pero claro. Si el bizcón le va con la ley va a descubrir que él ha contaminado el agua de una aldea. Por lo cual no puede hacer nada. Ya tiene literalmente un condado con el bizcón de por vida con el dinero. Y ya tiene un bizcón de como esclavo. Y tiene un río. Luego va a una aldea posquera donde empieza el chiste que más se repite en toda la obra. Que es decir que el protagonista es feo. Y todas las veces funciona. La relación química que hay entre estos dos es brutal. La relación que hay entre el protagonista y su mayordomo es una maravilla. Una puta hogar de arte. Los dos son unos cabrones con el otro que no es ni medio normal. Ahora llegaría un momento. Pero bueno, si básicamente el tío aprovecha. Porque el mayordomo le pica mucho al prota. Y con razón. Porque el prota es un trozo de mierda. Y con este chiste de que es el guapo el mayordomo es una gozada. En serio. Pero bueno. Básicamente le piden que haga una estatua. Y al final dicen que no. Y al final dicen que sí. Porque básicamente no pueden hacer una estatua porque tendrían que hacer un montículo de tierra. Al final el prota es como un cubo de hierro. Y bla bla bla. Pero al final lo importante es que esa mierda no funciona. Porque querían hacer una estatua de una sirena. Porque creían que así un monstruo no iba a atacar. Porque tiene miedo a esos bichos. Pero el problema es que después de toda la construcción. No. El monstruo ataca igual. ¿Por qué? Porque solo hay una. Lo que vamos a ver de la historia es que los esos bichos pelean contra sirenas cuando son muchas. Cuando solo hay una dice como voy a acabar con este peligro rápido. Así que mira la langosta. Y al final tienen que pelear con ella después de un rato. El prota usa su habilidad de análisis para ver que el punto débil de la langosta es el tronco. Porque es donde aplica todo el daño para que escape. Al final después de eso casi se muere el prota. Porque tiene que meterle en bla 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 mucha pelea. Y después de esto desbloquea el núcleo de mana. ¿Por qué? Y entonces va a hablar con la reina. Después de que salvas la aldea toca hablar con la reina. Aunque luego dicen que es la mala de la reina. Nunca se entera en la mala traducción. Y bueno. La reina básicamente es de los mejores personajes. Literalmente porque creo que el único puto dosaje en toda la obra que lea al protagonista así. Todo lo que hace el protagonista para intentarse de antajearla. La reina lo lee. Le deja pero como porque le viene bien la idea. Es maravilloso. La reina sabe que el protagonista está demasiado roto. Y entonces dice que el protagonista quiere hacer un puente. Un puente colgante. La reina pensaba que iba a arreglar el palacio. Pero el protagonista dijo que no quiere hacer el palacio porque sabe que haría esto. Pero quiere hacer un puente porque sabe que se va a hundir. Así que bueno. Después de un bla 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 bla. Encuentra a su hermano. Lo salva de su hermano. Acaba con la corrupción. Acaba con la corrupción. Se hace amigo de un puto enano. Básicamente consigue hacer el puente. Lo importante es que aquí nos descubrimos que la historia de la reina es bastante trágica. Como todo en esta mierda. Iba a morir. Sí. Y cuando acaba el puente descubrimos que el plan sigue activo. Ha adelantado el plan tres años. ¿Y qué ha pasado? Pues que el caballero de la reina iba a matarlo con un veneno y colocarlo en un brazo. Entonces con la prota, ella al salvo el veneno con una nueva habilidad. Consigue. Que es literalmente absorción. No. Literalmente. No. Con salida de absorción. Que vimos antes. Que absorbe el maná. Absorbe el veneno. Y luego él aprende que con la técnica de expulsar maná. Porque no lo he contado. Pero le ganó a la langosta. Ok. Con la habilidad del mayordomo. Que es literalmente expulsar maná. Básicamente. No. Es tan simple como esto. O sea. Tú absorbes maná y expulsas maná. Y parece que nadie en toda la puta hora hace eso. Más que el puto mayordomo. No es coña. Lo cual le va a venir muy útil a la prota. Literalmente. Creo que lo único que haces es eso. Básicamente. Debería que haces. Porque es coger maná y expulsar maná. Lo va a pasar mucho. Así que chupa el veneno de la reina. Y luego lo expulsa. Pero claro. El enano queda ahí y casi muere. Lo que pasa. Es que. Al casi morir. El prota. Activa un. Consigue una habilidad que es. Sobrecarga. Que es. Literalmente. La habilidad que hemos hecho de maná no. Pero al nivel máximo. Literalmente. Absorbe todo de esto. Hasta descolora la cosa. Casi mata a la reina. Sin que se. Otra vez. Lo interesante de esto. Es que luego tenemos la pelea con el mayordomo. Y es una de las mejores peleas por lo bien que está hecha. El mayordomo pelea contra el espadachín. Y el espadachín es más fuerte que él. La mano de la reina. Porque es un maestro espadachín. Pero. Lo importante es que el maestro espadachín. Tiene una técnica que es la espada de aura. Que es lo que tiene ahora mismo el mayordomo ahí. Como hacer un maná perfecto. Pero tiene que cargarlo. Y por eso el cabrón puede ir ganándole. Hasta que usa. Miente. Y usa los soldados para decir que no es esto. Y entonces ataca y le ataca. Esto es muy buena la pelea. Muy buena. Muy muy buena. Al final consigue desbloquear el maestro espadachín. Le gana. Viene la reina. Y todo el mundo es condenado. El consigue los puntos. Y no consigue puntos de lóbulo. Que son puntos para conseguir cosas. Así que nada. Por fin vuelve a casa. Pero cuando todo se ha acabado. Ahora consigue un nuevo gasto de poder. Que es spoilers. Porque obviamente el portal tiene spoilers de la novela. Pero la novela se acaba. Encima estaba inconclusa la novela. Así que. Ahora tiene que literalmente gastar puntos para ver spoilers. ¿Y cuál es el segundo? Que enseguida va a venir una plaga de langostas, demonios, gigantes. ¿Por qué? Porque el reino rival son los hijos de la gran puta. Y han quemado su hábitat para atraer a bichos. Sí. Así que tiene que ir rápido. Y marcarse una leyenda ahí. Pim pam pum. Atraer a los bichos. Y tenemos la mejor convivitación. Que es literalmente. Primero. ¿No? Atraer a los bichos. Con ruido. Y cuando están muy alejados. Les mete primero. Un pedo de su bicho. Ah. No es lo que. El sulan. Su. Su. Su serpiente cuando está con la misión de la estatua de la sirena. Consigue una nueva habilidad con puntos. Que literalmente es. Pedos volcánicos. No. Pedos volcánicos. Y no estoy exagerando. Literalmente es pedo. Sí. Pedo volcánico. Sí. Luego. El gigantón. Tom pone. Los caballeros. Así. Nuestro caballeros. Menos que tienen un trato. Sí. Para luego Venir los caballeros Y tener una escena más divertida de todas Tenemos una escena larga Donde el caballero de la reina dice Esto no es fío de ti, yo solo sirvo a la reina No es fío de ti, eres avaricioso y tal Y el tío dice, ¿peleamos? Y te ganan así, ¿no? Y dice, ah, muy bien, pero haremos Te voy a ganar, ¿no? Para que ha conseguido el portal de su mejor ataque al máximo Su KMM ha triplicado por 30 Para desmayarse instantáneamente con su sobrecarga Gasta todo su malato un golpe La cara del pavo Ay, su puta madre Porque ha sido el mejor de mi monto Maravilloso Buenísima escena Al final los tío se acaban aquí, entrenan un poco Y cuando ven que el portal es muy bueno Porque salvan la segunda estampilla de Bulfangos Ya se ponen aquí A ser literalmente Unis a la secta, unis a la secta del pavo Si vienen esto, entonces tienen que pegar contra el boss Un boss ardilla, castor gigante Que no pueden ganarlo porque está gigante Pero se enamora de la arrepiente Y se hace su esclavo Sé Porque es kawaii Así que nada Por fin paga la deuda el prota Y tenemos un momento dramático donde el prota Se siente bien Porque ha podido ayudar a su padre de este mundo Pero no ha podido ayudar a su padre del mundo real Un momento muy dramático De los pocos que tiene el manga, la verdad Bonitos, bonitos También habla de eso Bueno, no he contado momentos dramáticos Como cuando Se acuerda de su perro O de su madre No estoy resumiendo Para nada de adelante Porque si no traería una hora Estoy haciendo todo lo más rápido que posible Para comer momentos rápidos ¿Vale? Pero bueno Ahora después de todo esto Vienen refugiados Los cuales se alimentan con Bichos Pero bien cocinados Y todo esto Como todo el mundo con bichos Aprovechando las langostas que vinieron Y empieza a hacer Literalmente Todos los refugiados Por la plaga de monstruos Los va a aceptar Porque básicamente Después de darle vivienda Ellos tendrán que pagar Por vivir aquí Por lo cual Se da todo dinero para él Así que se va a poner a cero apartamentos Y esto es un largo Muy largo De cómo construir Y mierdas ¿Vale? Muy largo Cómo está la gente Cómo bla 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 Cómo la reina viene Cómo le pide ayuda a la reina Empieza un romance raro Voy a contar rápido este romance Hay un ogro Que se enamora de una random ¿Vale? Que luego se cree que Un pavo se la liga Que luego ve que se la liga Están liándose con otra Luego se pelean con los dos Luego se ponen a bailar los dos Como si fuese una pelea Para que luego Descubamos que Se ligaba a la humana Entrate a su hermano Y al final acaban los dos juntos Casándose 105 de Javidros Pasa toda su trama Y tenemos un momento dramático Como han dicho Cuando el protetor Está sufriendo por el dinero Viene el dinero de la reina Se anima También un momento dramático Luego va a ver a los elfos Interesante dilema Los elfos son elfas Sí Aquí han dicho algo muy interesante Las elfas Son las que pelean Es una sociedad matriarcal Los hombres se quedan en casa Cuidando Y las elfas están mamadísimas Aquí no se puede notar Pero en serio Las elfas están mamadísimas O sea Ha hecho un tropo Totalmente Me encanta Pero así siguen siendo gentiles Y aman las plantas Pero aquí Comen como cerdas Les encanta Literalmente el protetor Les convence con carne No hay más Las cerdas intentan hacer Pero el tío Les ofrece más carne Y ya está No hay puta broma Literalmente Les amenaza con plantas Y cuando las tienen amenazadas Y ve que les ruge las tripas Les da carne Y con carne de vaca Las convence Y tiene un ejército Literalmente Elfas mamadísimas Otra escena Preciosa y magnífica Mientras Mientras el puto Madordomo Está ahí Te ande peleando Contra un ejército De elfas Mamadísimas Una elfa Que saca el arco De Arshoul De la esquina ¿No? Que estás ahora ¿No? El tío está haciendo Una barbacoa Comisión de atrás Es una escena Magistralmente cómica En serio No, no Tranquilo celos Resume Resume esta mierda Vamos No tenéis ni idea Como he realizado Como a todas Todas las raquelas Como Comida ¿Por qué? Porque muy simple Lo que ha pasado Con los monstruos Que van a ir a los refugiados También hace todas las elfas Ya no pueden cazar Porque ya no hay monstruos Así que el tío le dice Venid conmigo Tenéis carne Y ahora también tiene elfas Tiene ogros Elfas Cabellos del reino Vamos a ver Tiene un ejército ¿No? ¿Por qué? Porque necesita El árbol Le dé sus raíces Para que así tenga Un traje ignífugo Que sea importante Para luego Bueno Sigue la construcción La reina viene otra vez Le manda un mensaje Y dice que ahora es un conde Funcionará para que O sea así El padre ya es corrompido Por el poder Muy gracioso Y al final Los refugiados Por fin empiezan a trabajar No por cual Mano de obra Invoca otro bicho Y tenemos Al último Que es un pájaro Que te daña Por el culo Después de intentar Invocar a Cthulhu No es coña Los cachas funcionan mal Para invocar Y le saca a Cthulhu ¿A quién me dice? Me dice Y me dice No dice nada Tuve que tomar un descanso ¿Vale? Esta es la cara Un hombre Que le ha petado a Cthulhu ¿Vale? Sí Pero bueno Y nada Las tres arañas ¿Por qué? Y bla, 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 bla El pájaro No hace caso Y después de un rato Otra vez activa El saber el final ¿No? Porque todo está muy bien Ya Todo está arreglado Porque claro El placer es Cuando todo está arreglado Pasa algo Así que activa su poder De ver qué va a pasar ahora Y sabe que va a morir ¿Por qué? Porque de repente Había una puta epidemia ¿Por qué? Porque se acerca al invierno ¿Por qué? Pasa eso Muy simple La cólera ¿Qué es la cólera? La cólera es Caca en agua Por no haber higiene La gente tiene sus detalles De hecho eso es al río Lo cual no está mal Dentro del grave Porque El río se lleva a la mierda Pero hay un problema En invierno eso no pasa Así que en invierno Se mueren todos Porque la caca se queda en el agua Estancada Y eso queda en una epidemia de Corea Y la Corea es Insta-fucking-kill, baby Y está en el agua Así que es Insta-fucking-kill, baby Así que el tío como hace Muy siempre Hace un buen acueducto Y para limpiar la caca Y para limpiar el agua Y aparte luego Por si acaso Va a por un dragón Para que limpie la mierda No estoy exagerando Va a por un dragón Para que le limpie la caca Con su fuego Sí Y el dragón Nada más quiere Una esposa Y lo convence Con un contrato al dragón Porque un herano Le va a enseñar A hacer joyas Y luego Ahora consigue Un dragón Para su aldea Para que limpie Literalmente la mierda Sí Tiene un dragón En su aldea Para que limpie Y también tiene un herano Para que le construya cosas Y adherirse al dragón Y las joyas Que fallan Porque los dragones Tienen que construir joyas Para conseguir novia Se las queda como dinero Sí Sí Pero bueno Luego Mientras están terminando la construcción Descubren un Cementerio de estos Que de repente Explota Y se vuelven Zombies gigantes Que le persiguen al prota El prota aquí demuestra Su inteligencia Huyéndolo Y usando la técnica Que usó con la reina De petar Pero aquí Hace algo interesante Se queda en una esquina Y usa Maná para explotar Y sobrecarga Pero claro Al adquirir Maná de no muerto El pavo se está muriendo Por la corrupción de maná ¿No? Así que lo que haces Literalmente Purificar Su maná ¿Cómo? Con el sistema Que tiene de rotación Su maná Así que Sin liberarlo Y expulsarlo a la vez Y a la vez purificando Es una estrategia genial Pero al final No funciona Pero si consigue una habilidad No A base de Absorbente de maná oscuro Consigue Dominar muertos El problema es que está en nivel 1 Y le funciona 40 putos segundos Así que enseguida Tiene que morir Pero al final Y eso va a ver el domo Y le salva ¿Cómo? Destruyendo la puta montaña Y haciendo caer rocas Y así Como todos los monstruos Petaban Pues petaban Aquí descubre que los no muertos Eran de una secta Así que tiene que ir a salvar la secta Pero antes de eso Tenemos una subtrama Donde el prota por fin Bueno Es ultra famoso ya ¿No? Y todos quieren Chuscar Todos quieren meterle a una hija Para que tenga un heredero ¿No? Pero el prota es Horriblemente feo Como he dicho antes Y las mujeres No quieren estar ni cerca de él Es más Aquí Esta parte Está descojonando Esta es la esposa Esta es la que se supone Que es su hija Que se quiere casar con la puta Y todo se acaba Y me encanta Por cómo el mayordomo Se aguanta El mayordomo Está haciéndose Un ritual De aguante de maná Para no reírse En su puta cara Como ¡No me puedo reír! Y todo acaba Súper dramático Con el amor De su padre Por su hija Para no casarse Con el protagonista Y podéis dar cuenta Que el mejor suceso De este evento Es que Es no casarse con él Por ser feo Mientras el mayordomo Está despojando atrás Es una escena Que es tan divertida Que no es ni medio normal El tío resalta Todas las invitaciones Y al final Van a venir Todas las tías aquí Viene toda la reina Y dice Ah Me coloco como yo Así lo ha acabado Con la reina Seguro Pero bueno Ahora toca salvar Lo que pasa aquí ¿No? Va a salvar Lo de la secta Es un reino Pero antes de eso Falta Que todas las tías Que han realizado Vengan a verlo en persona Donde van a hacer El puto chiste de mierda Oh, que bonito eres ¿Por qué tú Mayordomo Estás sentado Y tú no tú? Todos creen que el mayordomo Es el joven ¿Por cómo es? No ¿Qué? Este es el chiste Todo el rato Para que al final Venga literalmente Waifu del mayordomo Sí El mayordomo Tiene una waifu En el sol original Que muere obviamente En su arco Que es el que vamos a hacer ahora No Pero interesante La chica La waifu del mayordomo En la novela Es la única que Literalmente vea La protagonista Por cómo es Y bueno Su arco es muy simple Van a hacer un ritual Para invocar Al puto rey del infierno Tenemos un arco muy divertido Con transmitidos Y más Al final la trama Es la de siempre ¿No? El tío para el ritual Pero de nada sirve ¿Por qué? Porque al final invocan al monstruo Pero aquí al menos No me hacen la típica excusa De que no sirve para nada Que literalmente El prota con todas sus cosas Ha hecho que El monstruo no vea Ni con caballo ni nada Y venga sin piernas Sí Así que la pelea está guapa ¿No? Porque el bicho está Literalmente imposible de ganar ¿Cómo le ganan al prota? Pues haciendo el truco De absorber su mana Otra vez Pero esta vez Como su mana de infinito Que hace que el mayordomo Absorbe un poco del veneno Y la otra le cura Lo salvan ¿Qué puedo decir de esta pelea? Poco o mucho De verdad Está muy bien hecha O sea, está muy guapa Todo Todo está muy bien hecho Como usa el ritual Como usa la negromancia Como todo Es magnífico Lo bien que está escrito Hay un monstruo en el cual Está con el ritual ¿No? Y Se encuentra con los Que están manteniendo La barrera para invocar al monstruo ¿No? Y son Impugnables Porque están Con un suyo de defensa ¿No? Por lo cual no se puede mover Ni aunque les pegue Con su cama mea ¿Vale? En la cara Ok Pero el pro te dice Ah, no te puedo mover del sitio Y hace otra vez La misma estrategia Tú no te puedo mover Ni pegar Ni atravesar Pero el suelo Sí ¿No? Así que básicamente Los deja así Con un poco de tierra ¿Y cómo los derriba? ¿Cómo los derriba? Y así con todos Humillándolos ¿Por qué no puede hacer El protagón normal? No No, no puede No, no puede Este protagón Este protagón No, no, no No, no es quien es Lo interesante es que El protagón Aquí iba a rechazar Al mayordomo Para que se deshace Con su waifu Para que tenga un final feliz Que nunca tuvo la novela Pero el mayordomo Quiere ser con él Y empieza El arco de Arabia Vale Este arco es muy simple El protagón hace lo mismo El puto árabe Quiere churearle Y el puto le chure más Le dice Ah, sí Tómate el favor del faragón Ah, gracias Y el tío empieza A comprar todo Le ahorra El un año De presupuesto De la ciudad En cosas Y dice Que encima Que va a acabar Con su sequía Lo cual es verdad El protagón Pero después de ahorrarle esto Le va a hacer un presidente Acaba con la guerra Le conunce un acueducto Y el puto Quiere intentar Y el Y el maja ¿No? Le envía a su mujer A su hija Para que se case con él Así tenerlo aquí Eso medio funciona A ver por qué Pero bueno, no El tío básicamente huye Habla con los rebeldes Los mueren en su secta Y Eso va todo Al final Todo acaba bien Porque encima Se hace el loco Y el maja no lo quiere aquí Y Tenemos el mejor capítulo Más divertido de todos Donde vemos Todo lo que consigue el protagón Todos sus padres Ven lo que pasa ¿Vale? Este capítulo es el mejor O sea Los padres viendo Lo que ha pasado Con su Con su poblado La gente es feliz Cómo traen dinero Cómo ellos pueden venderlo Cómo ven a los huevos bailar No, no sé Este capítulo Es una putadora de arte Creo que es el 98 O 99 Es el capítulo Más divertido de todos Con diferencia ¿Vale? Y bueno Al final La chica le sigue ¿Por qué? No he contado algo interesante ¿Vale? El prota O los machos de espada No pueden dormir bien Porque no se contestan Con el maná Y el prota Literalmente Funde el cerebro Con arquitectura Así que la chica viene Porque literalmente Le grabe su nana A esto El tío no quiere hacerlo Y casualmente Casualmente Es el destino Porque la chica huye Ella se enamora De su hermano Pequeño Sí Mientras El prota Literalmente El rey del infierno Le ha visto sus cosas Y lo quiere trabajar Que trabaje en el infierno Por lo cruel que es No es puta broma Satanás mismo Viene a sus Esto Para raptarlo Y llevarlo al infierno Porque trabajaría mejor ahí Y lo salva Dios No sé De verdad Así que el prota Hace que la pareja Cabe junta Para que así Usarlo como Moneda de cambio Contra la reina Lo cual no funciona Porque a la reina No le vacilas Ni tu puta madre ¿Vale? Como que Él cree Que si su hermano Se casa con la princesa Del reino de Arabia Él puede amenazar a la reina Con decir Yo me voy a Arabia Obviamente la reina dice Sí, sí ¿Seguro? ¿Me dejo? ¿Te quieres ir a la mierda? ¿Sí, tío? Sí Vale No creo que hagas eso Como que la reina me encanta La reina me encanta Pero bueno Consigue el poder definitivo El prota Aquí Vale Después de saber tanta gente Consigue el poder De ser el más fuerte Dentro de 30 segundos Esto será muy importante Seguro al final de la trama Porque si usas el poder Todo lo hago en serio Sería la mierda ¿No? Es como Una última base Quizá para acabar con Satanás Yo qué sé ¿No? Pero durante 30 segundos Será el más fuerte de todos Pero si lo hace Todas sus habilidades Serán destruidas Supongo que también Las mascotas Sí Ya veremos cuánto lo usan Pero bueno La reina le pide Que haga una estatua Con un dragón Que parece que la ha corrompido Y que está vivo Y ha secado Literalmente El prota También está en el reino Con Haciendo una estatua A la reina Con huesos del dragón Zombie Que mató Que parece que la ha corrompido Y parece que está vivo Sí Ahí me he quedado Me he saltado Un huevo de contenido Un huevo Comedia sin parar Trama interesante Las peleas están bien escritas La animación está guapa Todo es coherente En serio Me he saltado un huevo He contado lo principal ¿Por qué? Por si algún día me piden Comisión otra vez de esto Tenerlo como vídeo Y pues me lo he resumido ¿Vale? Por si se me olvida algo Y ya está Miráoslo Dadle like Deo